Bien, nuevamente les agradezco este día por estar presentes en esta actividad, una vez más de acuerdo a la programación que ya se ha establecido, vamos a iniciar con este tema, el cual lleva por título alcohol y cáncer, cuanto menos mejor. Y seguramente en algún momento también han escuchado cierta información respecto a este tema, el cual aborda muchas problemáticas en sí, pero que en realidad no todas las personas están del todo convencidas respecto a lo nocivo, lo tóxico que pudiera resultar en nuestra vida. Y en diferentes ámbitos, en realidad, si es que hablamos respecto a nuestra salud, no solamente afecta nuestra salud física, nuestra salud biológica, sino que también se ve afectado nuestra salud mental, algo que en cierta medida a nivel de la salud en nuestro país no está siendo muy bien abordado. En ese sentido, es importante mencionar todos los ámbitos en los cuales se ve afectado y obviamente nos involucra a todos como sociedad, como comunidad, puesto que esta problemática no solamente aborda a los adultos, sino que también cada vez más intenta insertar a los más jóvenes, tanto escolares, niños, adolescentes principalmente, que quizás no tienen la información en ese momento o están envueltos en muchas ideas erróneas por diferentes ámbitos o están accediendo a diferentes medios en los cuales obviamente la información no les llega de manera oportuna y clara tampoco. Para entrar un poco en contexto, es importante también reconocer que ya estamos casi a finales de septiembre y sé que muchos de ustedes nos vienen siguiendo mes a mes, día a día, de acuerdo a la programación que hemos estado estableciendo. Y estoy segura que en este momento del año ya muchos de ustedes tienen mucho más claro algunas ideas o principalmente interrogantes que quizás al inicio del abordaje de estos temas lo tuvieron todavía en mente, ¿cierto? Ya tienen un poco más claro qué cosa es el cáncer, que si en verdad solamente se trata de una sola enfermedad o de más enfermedades, qué factores se ven asociados, los cuales van a implicar obviamente que exista un elevado riesgo para poder presentar en algún momento algún tipo de cáncer en particular. O que quizás, si es que en verdad es importante la información que recibimos de nuestros padres a través de la información genética, si es que ello va a prevalecer finalmente sobre nuestra salud y pues principalmente vamos a poder presentar algún tipo de cáncer. Todas esas dudas seguramente hasta esta fecha ya se están resolviendo y tenemos ya cierto bagaje respecto a esta problemática. Muy bien, entonces nuevamente como para poder abordar de lo más general a lo específico es importante saber que y recordar quizás que el cáncer pues no se trata solamente de una sola enfermedad, sino que se trata pues del conjunto de diferentes enfermedades, puesto que afecta a los diferentes órganos, sistemas de nuestro cuerpo. Y es por eso que se ve involucrado la salud en totalidad, ¿correcto? Entonces desde ya esa idea de que solamente el cáncer se trata de unas cuantas enfermedades o de una sola enfermedad pues ya queda descartada, ¿correcto? Entonces en este punto pues ya eso está claro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tomar cuenta de todo esto? Efectivamente que el cáncer pues se va a producir a partir de una célula que de pronto no está queriendo seguir las órdenes que usualmente se dan, ¿correcto? En esta primera gráfica obviamente vamos a observar cómo es que se da el desarrollo del ciclo celular, una célula de pronto empieza a cumplir su ciclo de vida, ¿correcto? Y esta a su vez pues va a conllevar luego la generación de otra también y va a seguir todo el ciclo que ya conocemos nosotros usualmente, ¿no? Nace, crece, se reproduce, genera similares células con similares características y finalmente muere, ¿correcto? Pero algo ocurre con la presencia de tejido canceroso, ¿cómo es que finalmente se da esto? ¿En qué momento? ¿Cierto? Quizás la confluencia, la interacción con algún tipo de elemento o tal vez algún tipo de información genética que pueda estar en nuestro ADN y que en algún momento dado empieza pues a emerger o a tomar relevancia y pues que lamentablemente no es contenido adecuado ni oportunamente en ese momento y que simplemente lo que hace es degenerar, empieza a desconfigurar todo el proceso normal que debe de conllevar el crecimiento celular y que finalmente pues empieza a propagarse a la degeneración de muchas otras células con diferente forma, diferente característica, ya no quieren cumplir el paso original que debería de llevar a cabo cada célula, ¿no? Si hacen, quieren ser invencibles y obviamente quieren permanecer con el tiempo, no quieren morir, etcétera, y a su vez tienen otro tipo de propiedades, tanto así pues que no se quiere quedar en una zona, una determinada zona de nuestro cuerpo y al final utiliza nuestras propias vías naturales de nuestro organismo para poder llegar hacia otros órganos también y poder infectarlos, ¿ok? De igual forma también a este momento ya podemos determinar efectivamente que el cáncer va a afectar a ambos sexos, van a haber obviamente determinados tipos de cánceres que van a afectar con mayor porcentaje a las mujeres y así también a los varones, pero que en igual medida lo que nos debería importar a nosotros es que tenemos afortunadamente medios por los cuales podemos detectar oportunamente el cáncer, no hay necesidad de poder llegar a un estadio tan avanzado en donde sabemos que la probabilidad de curación, el de tener una calidad de vida, el de poder acceder a tratamientos quizás no sea el adecuado, no sea el oportuno y pues lamentablemente dejamos pasar el tiempo y en enfermedades como el cáncer, por ejemplo, el tiempo es crucial, crucial para poder detectarlo en un estadio temprano, darle el tratamiento oportuno y obviamente salvar la vida de esa persona, ¿correcto? Entonces hay diferentes exámenes que van a pues permitir detectar oportunamente este tipo de enfermedades. Pero bien, volvamos entonces a lo que ya estamos nosotros logrando entender un poco y es que el cáncer pues no se produce de la nada, el cáncer es básicamente el resultado de la interacción de muchos factores medioambientales quizás o de aquellos estilos de vida que igual hemos estado adoptando a lo largo de nuestra existencia y que en algún momento dado pues ha tomado un rumbo diferente, ¿correcto? Quizás hemos recibido la educación en casa, el de poder acceder a alimentos saludables, el de poder movernos adecuadamente, pero ha llegado quizás un momento en nuestra vida en que de pronto todo se degeneró y hemos adquirido pues hábitos que no son del todo saludables, ¿correcto? Y hemos continuado con ello, no lo hemos podido modificar a tiempo o quizás debido a nuestro trabajo, nuestro quehacer diario, no hemos contado con los implementos adecuados, necesarios para poder realizar algún tipo de labor, algún tipo de trabajo o de asistencia técnica y eso pues obviamente ha hecho que de alguna forma nos veamos directamente afectados con diferentes compuestos, elementos químicos que evidentemente tienen un respaldo científico y que indican pues que podría poner en riesgo la salud principalmente de las personas por el largo tiempo al que están expuestos, por la cantidad, por la falta de protección como decía inicialmente, ¿correcto? Entonces, como ustedes ven en esta diapositiva, hay diferentes factores a los cuales las personas nos vemos, nos vemos predispuestos, nos vemos, estamos en continua interacción. Va a depender mucho de qué medidas nosotros vamos a adoptar para poder finalmente evitar consecuencias mayores al paso del tiempo y dentro de los cuales aquí obviamente vamos a poder observar que también está inserto el alcohol, ¿correcto? Muchos, muchas de las personas tal vez no se encuentran totalmente seguras de que efectivamente el alcohol sea un elemento que efectivamente pueda conllevar a la generación de diferentes tipos de cánceres. Bueno, ya está, ya está aquí puesto con evidencia que nos indica efectivamente que así como las radiaciones, así como el tabaco, pues el alcohol también es un elemento importante que va a determinar la presencia o no de esta enfermedad. Muy bien, rápidamente, si es que quisiéramos clasificarlo de alguna forma y hablando ya en términos quizás un poquito más técnicos, vamos a hablar acerca del origen del cáncer principalmente, ¿no? Y es el término del carcinogénesis, que básicamente lo que nos ayuda es a poder determinar cuáles son los elementos que van a dar origen finalmente a este grupo de enfermedades y en esta oportunidad pues aquí lo estamos clasificando, ¿correcto? Aquellos elementos, aquellos factores endógenos que van a estar dentro de nosotros mismos, como ya hemos dicho, la información genética que recibimos por parte de nuestros padres, pues también va a estar dentro de esos factores que pudieran degenerar hacia esta enfermedad y aquellos factores exógenos que están fuera de nosotros, que básicamente implica estilos de vida, pues va a encontrarse puntualmente el alcohol también. Entonces dentro de esta clasificación lo vamos a encontrar una vez más. Y otros más que seguramente ya lo hemos visto en otras oportunidades, aquellos elementos infecciosos que también van a predisponer a que una persona pueda tener determinado tipo de cáncer, entre otros elementos como fármacos o elementos tóxicos que también incluso lo pudiéramos ver en nuestro ámbito laboral. Muy bien, entonces si es que quisiéramos representarlo de alguna forma en términos de porcentaje y ver exactamente cuánto es la implicancia, cuánto es la responsabilidad que debería de caer sobre cada uno de estos factores, pues podríamos representarlo de alguna manera en este gráfico. Como bien dice el título, pues son los factores de riesgo que están asociados a la presencia de cáncer o de diferentes tipos de cáncer. Y vean ustedes que lo que resalta con mayor medida, pues son aquellos elementos que están asociados mucho al comportamiento, a los hábitos de estilos de vida, dentro de los cuales está el tabaquismo, que no necesariamente implica el consumo de tabaco de manera activa, sino que también está implícito el tabaquismo o el consumidor pasivo. Y también aquellos elementos que quizás no hemos integrado adecuadamente a nuestra dieta, que sí son necesarios para poder tener un adecuado peso y una adecuada salud, pues que lamentablemente muchas de las personas aún están teniendo una alimentación deficiente y obviamente eso predispone en cierta forma también a presentar diferentes tipos de enfermedades. Y por ahí también, si bien es un porcentaje quizás menor a los que ya se ha mencionado, pero sí de igual relevancia también que es el consumo de alcohol. Como ustedes podrán observar, en cuestión del cáncer no solamente es un solo factor el cual se ve asociado directamente, sino básicamente va a ser la sumatoria y la interacción de diferentes factores que finalmente van a predisponer a que una persona pueda tener el cáncer o exista una mayor probabilidad de la existencia de estas enfermedades. Si quisiéramos conocer un poco más respecto a cómo es el comportamiento de nosotros los peruanos, correcto, a través de los estilos de vida, yo les recomiendo que por favor revisen este material, es bastante comprensible con términos muy entendibles y nos da cierta luz, cierta evidencia de cómo es que nos estamos comportando y también hace cierta diferenciación entre las regiones principalmente, al menos en la zona urbana, zona rural y en diferentes departamentos. Lo que nos importa, dado el tema el día de hoy, básicamente es aquellos factores de riesgo que están asociados principalmente a la presencia de cáncer puntualmente y eso también está inserto en este documento. Lo que el INEI tiene bien mencionar luego de haber recogido la información a través de sus encuestas, son estos cuatro factores puntualmente, dentro de los cuales se vean ustedes que ya hemos podido de alguna forma relacionar el consumo continuo de alcohol asociado incluso al consumo de cigarrillo de tabaco, también está inserto como factor de riesgo. Entonces, una vez más, tenemos una fuente confiable que es el INEI que permite evidenciar que el consumo de alcohol pone en riesgo a las personas. Asimismo, también hacen mención que el consumo deficiente quizás de alimentos naturales, poco procesados y que están en su forma original, es importante también para poder tener una dieta y ello también ha sumado a la actividad física que va finalmente liberar a que una persona no tenga sobrepeso ni mucho menos obesidad. Pero vean ustedes que en este espacio del documento nos indica que efectivamente el consumo de alcohol ya está siendo mensurado a través de este tipo de fuentes. Y vamos a recoger solamente un dato que sí nos pareció relevante en esta oportunidad y nos habla acerca del consumo de alcohol. En principio, lo que vamos a poder determinar aquí en este documento es que en el Perú, de manera general, básicamente en la población de 15 años a más, se les preguntó en algún momento si es que consumieron alguna bebida alcohólica. No especificaron qué bebida, pero solamente indicaron esa pregunta. O sea, en algún momento de su vida habían consumido, habían interactuado con alguna bebida alcohólica. Y vean ustedes que más del 90% indicó que sí, que sí lo había hecho. Habría quizás ver o quizás preguntar, ahondar un poco más respecto a cuáles fueron las causas que motivaron a que este consumo se realizase. De repente, imitación, imagen en la familia, presión de grupo, etc. Diferentes causas. Luego de ello, si quisiéramos hacer un parangón entre el consumo o el comportamiento del varón o la mujer respecto al consumo de alcohol, pues aparentemente existe, si lo vemos de forma genérica también, aparentemente existiría una equidad en el consumo de alcohol por ambas partes, siempre resaltando quizás un poco más el consumo en este caso de los varones también. Pero como decimos, ya la mujer nos está quedando atrás. Antes quizás podíamos asociar a que solamente el varón consumía cigarrillo, tabaco y alcohol. Ahora pues la mujer como que también le quiere hacer la lucha en ese aspecto. Si ahondamos un poco más respecto al consumo en los últimos periodos, básicamente en el último año, en los últimos 12 meses, y también refiriéndonos en forma genérica en ambos sexos en el mismo grupo etario, vamos a identificar que más del 60% ha consumido en ese momento alguna bebida alcohólica recientemente, en el último año. Y que existe también cierta equidad en el consumo por parte del área urbana y el área rural. Ciertamente se cree que en el área urbana se tiene mayor acceso a diferentes opciones de bebidas alcohólicas. Es por eso que aparentemente existe un mayor consumo en esta región, pero hay que entender también que en diferentes partes de nuestro país las costumbres también son mucho más enraizadas. Y debemos de comprender que el consumo de alcohol está muy relacionado con las diferentes expresiones culturales, llámese danzas, bailes, festividades. Entonces donde hay diferentes celebraciones, se asocia automáticamente con el consumo de alcohol, puesto que de alguna forma libera a las personas para poder disfrutar más de esa celebración. Entonces vamos viendo que el comportamiento en determinadas regiones podría ser un tanto diferente también. Muy bien, si quisiéramos igual mensurar un poco respecto a los países latinos que consumen aparentemente mayor cantidad de alcohol y esta información fue recogida también a partir de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a poder determinar que nuestro país se encuentra aparentemente en el tercer puesto dentro de los 10 países latinos que consume más este tipo de bebidas alcohólicas. Obviamente no indica exactamente qué bebida, pero sí nos da una referencia bastante interesante respecto al consumo, que casi casi están en la lucha entre los cuatro primeros países, ¿no? Están como que equiparados en este consumo per cápita, pues nos dice mucho también de la parte cultural, de la parte costumbrista que tiene cada uno de estos países y que obviamente de alguna forma está inserta el consumo de alcohol. Ojo, hasta aquí solamente hemos ido abordando un poco el comportamiento y el consumo de alcohol por parte de las personas, pero de aquel producto que ha sido procesado siguiendo ciertos protocolos, ciertas medidas sanitarias, etc. Pero no podemos cerrar la mirada, no podemos solamente enfocarnos en ese aspecto, sino que también es prudente y es necesario saber, conocer, ya lo sabemos y seguramente lo hemos visto de manera mucho más cercana. Existe también un grueso grupo de personas que no solamente consume bebidas alcohólicas procesadas de la forma, de la forma adecuada, sino que hay un grupo de peruanos que también opta por el consumo de bebidas alcohólicas desarrolladas o creadas de forma ilegal, sin seguir obviamente ningún tipo de proceso que esté pues debidamente debidamente verificado, etc. Entonces sí hay un mercado negro aparentemente de este tipo de bebidas alcohólicas y obviamente hace que no solamente predisponga a que las personas de por sí al consumir alcohol ya tenga un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades, sino que también los predispone aún más a poner en peligro su vida, puesto que no se sabe exactamente cuáles son los elementos que contienen este tipo de bebidas. Entonces, en cierta forma están en doble riesgo al consumir este tipo de elemento. Quizás por el fácil acceso, por el acceso también mucho más adecuado o rápido económicamente, pueden existir diferentes factores. El hecho está en que nosotros como país ocupamos uno de los primeros lugares sin el consumo de ese tipo de bebidas. Es un alcohol ilegal y obviamente pues es preocupante también para la salud de nuestro país. Si hablamos un poquito más respecto a la coyuntura que estamos viviendo, efectivamente vamos a determinar que a nivel mundial el consumo de alcohol, seguramente que también a la par con otro tipo de enfermedades, de salud mental principalmente, se han visto incrementadas durante la pandemia. Si bien inicialmente se pensaba que al pasar por un periodo de cuarentena en los diferentes países, las personas se mantuvieran en casa y que no hubiera forma de poder o momentos en los cuales la persona pudiera estar repartiendo a través de estas bebidas, pero de alguna forma eso no fue totalmente el límite que hizo que las personas dejasen de consumir alcohol, sino todo lo contrario. Hubo cierto porcentaje considerable que aumentó el consumo de bebidas alcohólicas durante el año 2020, por ejemplo. Otro grupo, por ejemplo, que también no reportó cambios, que aparentemente continuó con el mismo ritmo de consumo de este tipo de bebidas y un cierto porcentaje que pues sí redujo en cierta forma. Pero lo que más resalta son aquellos pues que han incrementado el consumo obviamente de este tipo de elementos. Obviamente dentro de estos países que aparentemente han incrementado su consumo, vamos a notar puntualmente que está México, por ejemplo, y Reino Unido también de la mano. Al menos son los que resaltan en esta lista. Muy bien, entonces ya un poco para ahondar respecto al consumo de alcohol en sí, vamos a precisar algunos detalles importantes. En principio veamos que el alcohol básicamente como elemento está inserto, está presente en todas las bebidas que obviamente contienen este elemento químico que es el etanol o el alcohol etílico también y que se obtiene este elemento básicamente a través de dos procesos puntuales. Obviamente preciso estamos hablando del alcohol que es generado legalmente a través de la fermentación de azúcares, como tenemos por ejemplo el vino, la cerveza y a través de la destilación de las bebidas fermentadas, como lo son el ron, el whisky, el vodka principalmente, ¿correcto? Entonces hay una diversidad de bebidas alcohólicas, por ahí alguien podría decir para los diferentes gustos, sabores, accesibilidad económica, etc. Tenemos esas opciones diferentes en el mercado, ¿ok? Pero lo cierto es esto puntualmente, que a través de dos procesos se puede obtener estas bebidas alcohólicas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos menciona? La OMS ya ha evidenciado que existe suficiente base científica para lo cual se puede determinar, se puede considerar que el alcohol viene siendo uno de los principales elementos que van a dar origen a diferentes tumores relacionados a cáncer, ¿correcto? Pero, obviamente, si es que este consumo se realiza mucho más tempranamente, una edad mucho más temprana, ¿correcto? Ello implicaría, en cierta medida, que el consumo va a ser prolongado, vale decir que se va a desarrollar por mucho más tiempo, ¿correcto? A través de toda su juventud, adolescencia y juventud, adultez, y que, de alguna forma, pues, va a predisponer a que esta persona finalmente se inserte en el consumo crónico del alcohol. Si es que a eso, pues, le aumentamos que la frecuencia se hace mucho más continua, el consumo, la cantidad de este, también se incrementa al paso del tiempo, pues, en definitiva, predispone a diferentes enfermedades, dejando quizás de lado por un momento el cáncer, ¿correcto? Desde una simple, no sé, desde un simple ardor aparentemente que pudiera existir en el estómago, que muchos quizás lo pueden tomar de manera muy ligera y que quizás no desean simplemente prestarle mayor atención hasta, pues, diferentes enfermedades e incluso procesos también que implican la afectación de la salud mental a través de diferentes trastornos mentales, entran incluso en un momento en depresión, porque quizás llegan a poder a poder un poco hasta juzgarse, diría yo, en algún momento el hecho de poder, en qué momento se accedió a este elemento y cómo es que no pueden controlarlo. Entonces, ante ello, pues, también se hace necesario la ayuda interdisciplinaria para que esta persona finalmente logre salir de ese consumo continuo que está llevando y que no llegue finalmente al alcoholismo, ¿correcto? Entonces, van a haber diferentes enfermedades, como vuelvo a repetir, no solamente dirigidas hacia la salud física, sino también hacia la salud mental. Así que quisiéramos graficar de manera mucho más entendible respecto a los efectos que de manera inicial se van a mostrar y que seguramente en algún momento muchos de nosotros lo hemos experimentado y más principalmente aquellas personas que quizás no tienen esta costumbre de poder consumir estas bebidas, pues, ciertamente van a manifestar estos primeros efectos. Algunos consideran que el alcohol va a ser el primer elemento que va a desinhibir de alguna forma a las personas, va a permitir mucho más apertura, que sea mucho más sociable, quizás si antes usualmente no se expresaba con libertad, pues, ahora el alcohol va a ser que finalmente resulte mucho más parlanchino, parlanchina y que se muestre mucho más afectosa, incluso también en algunos momentos, ¿ok? Eso sería de primer momento los primeros efectos que podría ir modificando, que podría ir dándose, perdón, en nuestro organismo. En adelante también incluso vamos a ver que algunas de nuestras funciones biológicas se van a ver afectadas, de pronto ya no va a estar tan atento o tan atenta en diferentes determinados momentos, o quizás incluso la visión se va a ver alterada y obviamente, pues, se va a mostrar de alguna forma letárgico, letárgica a esta persona, por lo cual limita a que ella o él pueda desempeñarse en actividades que usualmente lo hacía sin alcohol, y dentro de las cuales siempre se ha mencionado que si es que una persona bebe tiene que tener mucha cautela en no coger ningún tipo de vehículo, porque de por medio está la vida de esa persona y la vida de los demás. Entonces, es por eso que las personas tienen que saber hasta qué punto y tienen que ser obviamente responsables con el consumo de bebidas alcohólicas y con los elementos que tiene consigo en el momento que está consumiendo. Obviamente, si es que el consumo de este elemento continúa, se hace mucho más prolongado, pues, la afectación en definitiva va a ser mucho mayor, la dificultad en la marcha, el equilibrio ya no va a ser adecuado y obviamente, pues, puede llegar incluso hasta algún establecimiento de salud por algún episodio, pues, que ya implique mayor peligro para su vida y obviamente mayor riesgo, no solamente por su salud, sino que en definitiva lo predispone y lo hace mucho más vulnerable a diferentes situaciones que impliquen, pues, un riesgo también en la vida y frente a otras personas también. Así que quisiéramos entonces puntualizar ya de manera mucho más gráfica respecto a aquellos efectos entonces adversos que van a devenir producto del consumo de alcohol y eso también, como digo, quizás en algún momento los jóvenes indiquen, pero si yo estoy bien, si yo tomo, sí, de vez en cuando, pero me siento bien, no siento nada de lo que dicen, quizás en ese momento no, repetimos, lo mismo puede suceder incluso con el tabaco, quizás en ese momento no, pero al tiempo, si es que el consumo se hace mucho más continuo, con mucha más frecuencia, en mucha mayor cantidad, pues, obviamente, en algún momento nuestro cuerpo va a decir, ok, basta, hasta aquí pude controlarlo, hasta aquí pude soportarlo, hasta aquí pude salir de todo esto, pero ya no, ya no y es tiempo de que busques ayuda, ¿no? Y lamentablemente quizás en ese momento, pues, ya no se puede hacer más nada porque sí hay un compromiso mayor en nuestro organismo, ¿correcto? Entonces, estamos viendo en esta diapositiva, pues, las diferentes enfermedades que pueda conllevar finalmente el consumo de alcohol en un tiempo prolongado, ¿no? Desde problemas, obviamente, a nivel de nuestro sistema nervioso central, algunos desórdenes que pudieran existir también, luego en adelante quizás afectación al hígado principalmente, a través de la cirrosis, por ejemplo, o quizás también algunos incluso manifiesten de manera inicial dificultades en la digestión de los alimentos, como que tienen esa sensación de llenura o que simplemente algo les cayó mal aparentemente y no se dan cuenta que fue producto del consumo continuo de bebidas halcónicas finalmente, ¿correcto? Y hasta la obesidad, pues, también se ve afectada. Y miren ustedes también la implicancia que tiene, obviamente, con el desarrollo sexual también de las personas en particular. Hasta el momento, de acuerdo a la evidencia que se tiene, no está muy claro respecto a cómo es que actúa el alcohol. Es decir, no sé, el mecanismo por el cual las bebidas alcohólicas van a ejercer este efecto carcinogénico no está entendido completamente, no está entendido en su totalidad, ¿correcto? Se cree que a través de estos procesos que están viendo a continuación pueda que se vaya afectando en nuestro organismo, pero que también de alguna forma va a depender mucho de qué órgano principalmente se está viendo afectado. Entonces, ante esto, solamente no quiero marearlos con mucha información mucho más puntual, pero sí me gustaría que vayan conociendo un poco también los principales mecanismos que ya se toma en cuenta y que se evidencia con mucha mayor relevancia. Ya se conoce, y eso ya está claro tal vez, la evidencia lo dice, es consistente, es visible, el alcohol es considerado como un disolvente. El ser disolvente, pues, de alguna forma va a permitir, ¿correcto? Que existan puertas, ¿sí? Existan puertas de ingreso de diferentes elementos que van a dar posiblemente a futuro algún tipo de tumor cancerígeno. O sea, que son carcinogénicos que finalmente pueden conllevar para que la persona interactúe con estos elementos y que pueda presentar algún tipo de tumor. A su vez, también, este elemento va a facilitar, obviamente, una mejor absorción de estos elementos carcinógenos que están dentro, que están alrededor de nosotros, como bien decía, ¿no? Usualmente, el consumo de tabaco jala el consumo de alcohol o viceversa. El consumo de alcohol jala el consumo de tabaco. Está asociado. Lamentablemente, es una pareja que nos resulta muy dañino y que nos causa graves enfermedades, una grave afectación a nuestro organismo. Y eso lo hemos podido evidenciar, lo hemos podido visualizar, e incluso, seguramente, algunos de nosotros lo hemos hecho en algún momento. Ya sea en una reunión familiar, en algún encuentro con amigos, en una discoteca, etcétera. ¿Correcto? Si bien estamos en diferente coyuntura, pero lo hemos hecho en algún momento también. ¿Y por qué no decirlo? En estos momentos, seguramente, muchas de las personas viéndose un poco con cierta libertad de poder reunirse, pues, lo hacen estando en casa. Y la interacción es esa, ¿cierto? Consumo de alcohol, consumo de tabaco. Lamentablemente, como ya hemos dicho, al ser el tabaco, al ser el alcohol un elemento que abre las puertas, pues, el primerito que está ahí, ¿quién es? El humo de tabaco. Y eso, obviamente, pues, potencia, finalmente, la toxicidad de ambos elementos. Asimismo, también, se ha determinado, obviamente, que si ya existe la enfermedad del alcoholismo de manera crónica, pues, ello también va a empezar a hacer una serie de transformaciones, ¿correcto? A diferentes partes de nuestro cuerpo. Y eso predispone, ya en gran medida, a que exista, pues, la presencia de mayor concentración de elementos carcinógenos en nuestro cuerpo. Obviamente, incrementando la probabilidad y el riesgo de la presencia de alguna de estas enfermedades, también. Entonces, en manera genérica, lo que podemos observar es que hay evidencia científica, ya desde hace algún tiempo, miren ustedes los años en los cuales se han publicado, y que nos determina, pues, que efectivamente, ya el elemento, el alcohol es considerado, pues, como un elemento tóxico. Si quisiéramos profundizar un poquito más respecto a términos ya mucho más científicos, vamos a tomar cuenta que existe un elemento que es el acetaldehído, que va a ser principalmente aquel responsable, ¿correcto? De este efecto cocancerígeno del alcohol. Este elemento se va a ir dando, ¿correcto? A través del procesamiento del alcohol en nuestro organismo, y pues, va a ser, obviamente, altamente tóxico, va a permitir que la presencia de mutaciones en nuestro cuerpo se vayan dando de manera mucho más continua, y al no poder contener esta degeneración, lamentablemente sí pudiera incrementarse el riesgo de la presencia de diferentes tumores, y obviamente de la afectación a diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos como que unos soldaditos que nos ayudan a reparar cierta información genética de nuestro ADN, y que si es que ven algún tipo de comportamiento que no está dentro del comportamiento normal o usual, pues, automáticamente esos soldaditos acuden, lo reparan, y perfecto, todo sigue marchando, en su forma normal, en la forma cotidiana. Pero hay cierto momento en que de pronto ya no resulta ni la primera ni el segundo proceso de reparación, y pues, simplemente va a interferir este proceso, y hace, pues, que finalmente produzca esta interrupción en el ciclo celular, y haya, pues, un aumento ya en la célula lesionada, lesionada, y pues, se pueda propagar finalmente hacia todas las demás células, hacia todo el tejido, hacia todo el órgano, y pueda, pues, afectar a órganos mucho más importantes también. Entonces, más o menos, ese es el comportamiento para que podamos entender de este elemento tóxico que es el acetaldehído. Algunos cánceres, entonces, que se van a ver asociados o relacionados puntualmente al consumo de alcohol, lo vamos a referenciar de manera muy rápida también. Cáncer de cabeza y cuello, obviamente, es uno de los factores principales, es el consumo de alcohol, y que puntualmente ya se ha evidenciado que afectaría principalmente a la cavidad oral, también a la faringe, lo que nosotros comúnmente lo conocemos como la garganta, y la laringe también. En esa medida, ya se ha determinado que a un mayor consumo de bebidas alcohólicas con una mayor frecuencia incluso, pues, incrementa en cierto porcentaje el riesgo de padecer este tipo de cánceres también. Nuevamente, aquí lo vienen asociando al consumo de alcohol y consumo de tabaco. De la misma forma, también se va a ver asociado al cáncer de esófago y cáncer de hígado, ello a través de sus diferentes manifestaciones. En el caso del cáncer de esófago, se va a manifestar a través del carcinoma de células escamosas que van a estar presentes en esa región, y que también se ha descubierto que de alguna forma hay personas que heredan este tipo de información que da referencia hacia la deficiencia de una sustancia, una enzima que va a ayudar a que nuestro cuerpo pueda procesar el alcohol. Si es que existe esta deficiencia, pues, de alguna forma también los predispone en riesgo y los pone en riesgo también a presentar este tipo de cáncer. Por otro lado, también la presencia del consumo de alcohol, obviamente va a predisponer a que la persona pueda llevar en algún momento el carcinoma hepatocelular, pero es importante conocer que esta infección también se va a producir por los virus, que ya lo hemos mencionado en algún momento, que es la infección del virus de la hepatitis B y por la hepatitis C también, que van a predisponer a que esta persona tenga cáncer, cáncer de hígado también. Pero el consumo de alcohol en este caso está también altamente asociado. Si es que quisiéramos referirnos un poco más a qué cáncer se tiene como mayor evidencia respecto al consumo de alcohol, pues, este es uno de ellos. El cáncer de mama. Tenemos mucha más evidencia científica. Existen diferentes estudios epidemiológicos que lo avalan, que indican que efectivamente hay una alta asociación entre el consumo de alcohol y la presencia del cáncer de mama en mujeres puntualmente. En igual medida también se reconoce, obviamente, que existe un riesgo ya evidente, a pesar de que se consume incluso cierta cantidad de alcohol de manera continua, y que aparentemente para algunos es un consumo de alcohol moderado, ¿correcto? A pesar de ser moderado, aparentemente, pues, también existe un riesgo considerable. Entonces, lo que veníamos diciendo al inicio en la presentación de esa diapositiva, cuanto menos, mejor. ¿Sí? Cuanto menos, mejor debería ser el mensaje que nos llevaríamos al término de esta presentación. De igual forma, también, el cáncer colorectal también se está viendo asociado en gran medida, también se han realizado estudios, metanálisis que nos indican efectivamente que el riesgo se incrementa respecto a este cáncer y también a pesar de que se consuma con cierta mesura, como algunos dirían, ¿correcto? Pero el riesgo está presente. Entonces, no deberíamos de confiarnos pensando falsamente que el consumo de alcohol que se está llevando de manera frecuente y que aparentemente no estamos llegando, pues, a niveles en los que nos pongan en vulneración, pero ciertamente estamos haciendo un detrimento en nuestra salud y, obviamente, el riesgo está incrementándose en gran medida también. Solamente para que tengan una evidencia, una referencia, también, obviamente, ya los resultados están dados a través de la presencia de diferentes enfermedades, de diferentes neoplasias también, las que ya hemos mencionado anteriormente y que ya está referenciado y publicado desde ya hace algún tiempo atrás. Los estudios continúan, se hacen de manera frecuente también y eso, obviamente, pues, implica que se siga metiendo. ¿Correcto? Entonces, lamentablemente, algunas de las personas van a, de primer momento, van a decir que no, que para mí está todo bien, que lo puedo controlar y que lo puedo dejar en cualquier momento. Otras, quizás, van a tener de manera inicial algunos problemas que quizás van a necesitar la ayuda o colaboración de alguna de las personas también, pero, lamentablemente, otros, sin embargo, sí van a tener mayor compromiso de su salud y, por ende, va a ser una frustración a futuro. Si es que hablamos puntualmente de algunos jóvenes. Entonces, si es que estos jóvenes, finalmente, o cualquier persona, en general, tuviera, pues, algún tipo de problema, sí, si es necesario, pues, que sepa identificarlo en algún momento y si es que de pronto cree que no lo puede llevar solo, pues, sí es importante pedir ayuda. ¿Correcto? Este problema afecta a varones y mujeres por igual medida y, obviamente, nos pone en vulneración, pues, en diferentes aspectos también. Así que, igual, la recomendación va para todos en general. Jóvenes, adolescentes, estudiantes, adultos, de igual forma también. ¿Podemos hacer algo para contenerlo? ¿Para prevenirlo? Claro que sí. Depende de muchos sectores de nuestra comunidad. Los gestores, el personal de salud, los gobiernos locales en general. Hay diferentes situaciones que van a poner y van a ser producto o consecuencia del consumo de alcohol continuo y eso, obviamente, hace que la salud de las personas se vea predispuesta. Rápidamente, ya cumpliendo con la hora establecida, estamos, entonces, recomendando esto, que se minimice o evite, finalmente, el consumo de alcohol. Y cierro con la misma frase que, igual, hemos iniciado esta presentación. Cuanto menos alcohol se consuma, pues, mejor será y evitaremos, finalmente, la presencia de cáncer. En esta oportunidad, yo les agradezco la presencia y estoy atenta a cualquier tipo de consulta o pregunta que tengan. Muchas gracias.